El IBEX 35 superó este miércoles la importante resistencia que tenía en los 9.765 puntos y desde primera hora de este jueves ha estado subiendo con fuerza, ha llegado a revalorizarse más de un 1% y en estos momentos sube alrededor de un 0,7% y se sitúa claramente por encima de los 9.800 puntos, ha llegado a estar por encima de los 9.900 puntos. Especialmente bien lo están haciendo todos los bancos, también sube el sector bancario europeo en torno a un 2% en un día en el que se relajan las primas de riesgo, la española baja hasta los 94 puntos básicos después de que ayer subiera las primas de riesgo tras las palabras de varios miembros del Banco Central Europeo apuntando a que en la reunión de tipos de la próxima semana se va a tratar el tema de ir eliminando el programa de compra de estímulos. Eso tensionó al mercado de renta fija y también presionó a los bancos y hoy las primas de riesgo se están relajando, el precio de los bonos está volviendo a subir y los bancos reaccionan con subidas que están animando a su vez a los índices. Hoy estamos viviendo una jornada muy marcada por la actualidad política con la toma de posesión de todos los ministros de Pedro Sánchez. De momento todas las novedades políticas no están afectando negativamente al IBEX 35 que está aguantando tranquilamente el tirón, además en un contexto en el que la situación en Italia está de momento, como les decimos, relajada. Los futuros estadounidenses ahora mismo cotizan planos con signo mixto, también tranquilidad en lo que tiene que ver a las tensiones comerciales que son las últimas noticias que han llegado desde Estados Unidos relacionadas con estas tensiones comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y la Unión Europea y atención porque hay cumbre del G7 entre el viernes y el sábado y se aventuran a novedades relacionadas con estas tensiones comerciales y con las represalias de la Unión Europea a los aranceles, al aluminio y al acero por parte de Estados Unidos. Esto es lo más destacado en estos momentos, el IBEX 35. Bien, gracias.